Aquí, en Lucía, dice, y acá, adeció que cuando se hubieron congregado, les habló de este modo diciendo, y dice, oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos. Porque aquí el tiempo está próximo y no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Yo estaba leyendo qué hermosas palabras porque a pesar de que fue escrito hace saber, bueno, si hacemos las cuentas sabemos, pero el rey estaba hablando a todo el pueblo y estaba diciendo que no tengamos preocupaciones, ¿verdad? De lo que sea, ¿verdad? Y él dice que el tiempo está próximo, pero igual estamos ahora, ¿verdad? Y nuestros enemigos pueden ser el mismo tiempo, los celulares, las redes sociales, o sea, tenemos muchos enemigos que nos apartan de nuestra línea recta en la que debemos de ir, ¿verdad? Y dice que nuestras muchas muchas luchas han sido en vano, a pesar de que tratamos, sin embargo, dice, creo que todavía queda por hacer una lucha en casa. O sea, estamos empezando, no tenemos por qué sentirnos que esto se acabó o ya no podremos, ¿verdad? Me gustó mucho la oración de la hermanita Juliana porque ella dice eso, ¿verdad? Que el Señor nos guíe y nos dé lo que necesitamos para poder entender lo que vamos a aprender y es igual, esa es nuestra lucha, ¿verdad? Y esto se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y hoy quisiera enseñarles algo muy sencillito. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algún nombre que quisiera agregar a su árbol y entonces podría aprovechar esta reunión, ¿verdad? Para poderlo hacer y que todo salga mejor. Si alguien quisiera, tiene algún nombre, le podemos guiar desde acá. Y se van a dar cuenta, ¡ay! Pero si es que tan fácil que era. Entonces, no sé si alguno quisiera compartir un nombre que quisiera, pero pues si no, entonces igual, ¿verdad? Estamos acá para poderles ayudar. Entonces, les voy a decir primero, voy a tratar de encontrar la opción donde puedo compartir con ustedes mi pantalla. Juanita, una pregunta. Para hacer esto, para trabajar desde el celular, ¿a qué aplicación se entra? O se entra a FamilySearch, común y corriente, por el buscador y ya? Les voy a, estamos en el celular. Hoy estamos en el celular. Entonces, les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Permítame un segundo y después van a poder compartir conmigo. Entonces, tengo que estar conmigo. No encuentro la opción de compartir pantalla con ustedes. Pero tengo que tocar todo y cuando ya toque todo, entonces voy a encontrarlo. Te vas, te vas abajito y corre. Compartir, aquí ya encontré. Compartir pantalla. Y entonces, me sale transmisión de pantalla, comenzar transmisión. Pantalla, en pantalla. Ajá, ahí le doy. Ya está. Ya se ve. Ahí, y ahora. Le doy detener transmisión o transmisión de pantalla. No me sale nada ahí. Detener, será. Sale de nuevo, ven. Transmisión de pantalla. Comenzar transmisión. Tranquilidad. Ahí está. Entonces, ahora me dice. Compartir dispositivo con audio, de audio desactivado. Sí, yo lo tengo desactivado porque si no, no me deja. Ya está. Ahí está. Muy bien, hermana. Ahí le respondo su pregunta. Esta es una pantalla de un teléfono. Esa es, ahorita es del mío, pero igual puede ser la de cualquier persona que tenga un celular. Y ustedes pueden ver que hay cosas que no todos tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta ver cómo está el cielo. Me encanta conocer de las estrellas. Tengo esta mi aplicación. Cuando salgo, a veces uso esta. Me metí a esta aplicación, pero no la uso. Y así ustedes tienen de todo en su pantalla del teléfono, del celular, ¿verdad? Entonces, tienen que ir a una opción que yo le digo la tienda del teléfono. Y vamos a ver acá dónde tengo yo mi tienda. Vamos a ver si la tengo. Sí. Ah, sí. Aquí está mi tienda. La tienda es el lugar donde nosotros podemos bajar las aplicaciones. En este caso es App Store, pero igual puede ser Play Store. Casi siempre están en inglés. Y ahí nosotros tenemos que teclear para buscar la aplicación. La aplicación que vamos a bajar es Árbol Familiar. Es este ícono blanco. Este es el que nos va a servir en esta oportunidad. La iglesia tiene sus aplicaciones con un arbolito. Entonces, dependiendo qué aplicación vamos a utilizar, ese es el color del arbolito. Esta es mi aplicación favorita que tengo acá, que es la de Participa y esta es la otra que casi creo que ya está quedando en desuso porque se puede utilizar de árbol familiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra tienda del celular y bajar la aplicación que diga Árbol Familiar Sud, S-U-D. Y enseguida que la bajamos le tenemos que dar a abrir y entonces ya nos lleva a lo que nosotros vamos a tener en nuestro árbol familiar. Y como siempre vamos a necesitar un usuario y contraseña, o sea, que si por alguna razón tenemos nuestro usuario y contraseña desactivado, pues no les quiero decir que ya perdimos. Pero realmente, si no tenemos nuestro usuario y contraseña, no podemos usar esta, esta, esta app, ¿verdad? Esta aplicación. Entonces, de ustedes, depende, tienen su usuario y contraseña, hagámoslo. ¿Qué manda, hermana América? ¿Cuente? No le escuché. Tal vez solo estaba entrando. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ustedes bajan su aplicación? Porque no lo podemos trabajar desde, sí podríamos. Si entramos aquí a Google y ponemos Árbol Familiar, en un momento nos puede dar, nos puede dar la aplicación, ¿verdad? Entonces, hermana América, ¿quiere hablar algo? No. Muy bien. Entonces, esta aplicación nos va a servir en esta mañana. cómo la, 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 la persona o quiera trabajar es asunto de cada uno, ¿verdad? Entonces, yo primero voy a entrar a esta aplicación, como es teléfono, ¿verdad? Le voy a dar, lo voy a tocar. Inmediatamente que yo la toco, les vuelvo a hacer la pregunta. Sí, hermanita América, no se preocupe. Les voy a hacer la pregunta, ¿alguien quisiera compartir su mamá para ver cómo agrega un nombre en su propio árbol? Yo quisiera, si alguien puede, ya tiene un nombre y quisiera agregarlo, pues el teléfono es lo más fácil que tenemos, porque es lo que siempre llevamos en la mano, no lo dejamos en ningún momento, ¿verdad? Entonces, podemos aprovechar. Entonces, esta sería la página. Buenos días, hermano. ¿Quiere compartir su nombre? ¿Quiere agregar un nombre? Hermano Hugo. Entonces, queremos nosotros que ustedes vayan paso a paso. Entonces, primero bajamos la opción, segundo, ya la tocamos, ¿verdad? Le damos un touch o un toque con el dedo y entramos al árbol. Pero esta mañana nuestro tema es agregar un nombre a nuestro árbol. Entonces, este es nuestro árbol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si por alguna razón tenemos este símbolo de signo de más que aparece ahí abajo. No sé si ustedes lo logran ver con mi teléfono, no lo puedo señalar. Pero ahí aparece el signo de más. Entonces, yo solo tendría que agregar un nombre. Es fácil. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo este mi árbol? Vamos a suponer que no tengo a mi abuelito o no tengo a mi abuelita. ¿Qué sucede ahí? Entonces, me va a aparecer ese círculo con ese signo de más. Ese signo de más quiere decir que falta alguien, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podríamos agregar en este momento. ¿Por qué está ese signo de más ahí? Porque el árbol familiar siempre va a tener padre y madre. No importa en qué posición. Siempre va a haber un padre y una madre. Entonces, aquí está este padre y esta madre. Hasta abajo todos tienen padre y madre. Pero hay uno que no tiene. Eso quiere decir que falta. Entonces, en este caso yo no lo puedo agregar porque era un bebé. Entonces, no se puede agregar un padre. Luego sigue la otra pareja de padres. La otra pareja de padres. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos hasta donde necesitemos agregar un nombre. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo a mi abuelita o a mi abuelito? No sé. Aquí me desplegó varios signos de más. Si ustedes se pueden dar cuenta, varios signos de más. Significa que falta. Ahí es donde yo le tengo que dar el toque para que pueda agregar a ese nombre que ya tengo. Porque supóngase que ese nombre yo ya lo tengo que tener, ¿verdad? Entonces, si yo le doy a esa X, a ese signo de más, perdón, puedo agregar el nombre. ¿Qué voy a hacer primero? Identificar si es hombre o mujer. Me dicen si voy muy ligero o si no están entendiendo o tienen alguna duda. Igual pueden preguntar, por favor. Entonces, ahí yo ya elijo si es hombre o mujer. Lo que voy a agregar, siempre tocando, hermanos. Siempre tocando con un dedo. Ustedes sabrán con qué dedo tocan, ¿verdad? Entonces, por lo general usamos el índice, ¿verdad? Por lo general. Entonces, si vamos a agregar a la mamá, ya saben que el título que aparece ahí, no lo hagamos. Porque el título significa una identificación de algunas personas que, por lo general, de otros, más que todo europeos, creo yo. Y el título es rey, condesa, infanta o que está de moda, no sé, ¿verdad? Esos son los títulos. Se refiere a títulos nobiliarios. Sí, capitán, princesa. Bueno, sí, también. También identifica, ajá, este tipo de doctor. Por ejemplo, hay quienes le ponen doctor, ¿verdad? O sea, sí, es los títulos que han obtenido en la academia o los títulos nobiliarios. Eso no lo usamos nosotros en este momento. Bueno, excepto que ustedes tengan algún pariente, no con títulos académicos, ¿verdad? Eso se aconseja que no los utilicemos. Ahora, los nombres, si los escribimos. Y en este caso, siempre el sistema nos separa los nombres de los apellidos. Oye, entonces escribimos el nombre que conozcamos. Por favor, hermanos, no se detengan si solo conocen un nombre. Pongan ese nombre, escriban ese nombre, agreguen ese nombre. No lo dejen fuera. Y el apellido. Cuando nosotros agregamos el apellido, es decir, que ya identificamos a nuestro nombre que vamos a agregar. Pero si no tenemos el apellido, hermanos, igual agreguemos el nombre. Puede ser que nosotros no lo tengamos en ese momento, pero al agregarlo al sistema, es increíble. Nos pueden llegar registros sugeridos, ¿verdad? Sucede, entonces, que agrego el nombre, agrego el apellido y sufijo tampoco lo agrego, ¿verdad? El sufijo es el lugar de donde es el título. Entonces, no lo agreguemos, ¿verdad? Ese no lo tocamos nosotros. Yo he visto algunos árboles que dice título abuelo, ¿verdad? Y sufijo, Emilio Sánchez. Y entonces digo yo, no, 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 no es así, ¿verdad? El título no se coloca ni el sufijo. Luego nos pide que identifiquemos si es fallecido o si está muerto, ¿verdad? Si vive, el sistema nos lo deja ahí, no nos pide más. Pero si nosotros le decimos que está fallecido, nos pide que agreguemos, bueno, si está vivo, solo nos pide fecha de nacimiento y el lugar donde nació. A veces pensamos que por no tener esos dos lugares no podemos agregarlo al árbol, ¿verdad? Pero sí podemos, hermanos. Sí, y es más, sí debemos agregar los al árbol, aunque no tengamos completos los datos. Entonces, si ha fallecido, también nos pide la fecha de defunción y el lugar de defunción. La regla de la iglesia dice que una persona que vivió más de 110 años no necesita que estrictamente sepamos la fecha de defunción. Si alguien quiere hablar con mucho gusto, ¿sí, hermanita? Virginia, ¿quiere hablar algo? No, hermanita, gracias. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué pasa si no tengo la fecha de nacimiento? La fecha de nacimiento, ya saben que le puedo aproximar. El lugar de nacimiento, también lo puedo aproximar. Ya cuando ustedes avancen y vayan ya a los otros programas que tenemos en este chat, entonces van a ir identificando a qué se deben de dedicar con mayor énfasis, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un nombre, aquí me preguntan. Si yo tengo un nombre que tiene algún error, pues simplemente me paro en ese nombre y le doy editar. Al editarlo, lo estoy corrigiendo. Bueno, en este caso no tengo ningún nombre, pero vamos a tratar de agregar uno. Vamos a ver. Sofía, lo agrego, pero solo lo voy a agregar porque no tengo nada más de datos, ¿verdad? Entonces, no me abre el sistema absolutamente ninguna opción para que yo pueda seguirla. Es mujer, es Sofía, y no me dicen nada más. Pero si yo ya le escribo el lugar de cuando ella nació, le voy a escribir. Ah, y otra cosa que cuando nosotros estamos escribiendo los nombres, es que es el lugar de donde es la persona, siempre, siempre nos va a dar un listado, un listado de opciones. Esas son las opciones que tenemos nosotros que agregar. Yo agregué Guatemala y entonces me da la opción de Guatemala al país, el departamento y el país. Me da un lugar del Caribe, otro lugar del Caribe. Me da varios lugares donde quizá pueda estar ese nombre. Hasta ahí en México, miren, no sabía yo. Bueno, de todo hay que aprender. En Costa Rica también hay Guatemala, hay, hay, hay. Bueno, quedémonos acá. Entonces, lo importante es que nosotros estandaricemos el lugar. Usted nos pide que estandaricemos para que no haya confusión. Y entonces, a la par del nombre que yo agregué, debe de haber un globito. Como yo no sé exactamente en qué lugar nació. Entonces, yo solo le voy a dar al primero que aparece. No le voy a dar al municipio ni al departamento, solo al país. Cuando yo agrego la fecha, yo voy a agregar la fecha de función, que fue el 7. En la iglesia no escribimos con números los meses. Pero si ustedes no saben, entonces le voy a poner en cómo escriben los meses. Yo ni sé cómo escriben. Ahí está, 08. Y murió en el 2006. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, era 7 de agosto de 2006. Abajo, como me dio esas dos fechas, debido a que en Estados Unidos, o no sé, en otros países quizá, primero escriben el mes y después el día. Nosotros escribimos primero el día y después el mes. Entonces, yo escribí 7 de agosto de 2006. Y el sistema me da las dos opciones, ¿verdad? Si es primero el mes o si es primero el día. Entonces, para tenerlo bien claro, yo les voy a decir acá. Vamos a ver. Aquí está mi mes y ahí está. Ah, igual. Espérenme, espérenme. Tranquilidad. Voy a poner 27. Así no me confunde el sistema. 27 de agosto. De agosto del 2006. Ahí ya no me dio tantas fechas. Miren. Pero suponiendo que yo tengo que elegir, yo sé que es el 6 de agosto y me dio el 7 de julio, es debido a que los sistemas de decididas fechas son diferentes, ¿verdad? Murió el 7 de agosto del 2006. Miren, ahí me da las dos fechas. Porque el sistema asume que es 7 de julio y 8 de la fecha. Y yo sé que es el 7 de agosto. Agosto de 2006. Pues, entonces, tengo que tomar la fecha. Yo sé que es. Si tú la tuvieras. Si no, no hay necesidad de ponerla. Porque se asume que si la persona nació 110 años antes, ya está fallecida. Entonces, en este caso, fue el 7 de agosto. Yo solo le toco en la fecha 7 de agosto. Que es lo importante acá, hermanos, que en la fecha haya un calendario y es una fecha y un globito. Este globito es de localización. Ese globito es de localización. Son señales, ¿verdad? Que así se usa. Y entonces yo tengo que tener estandarizada mi fecha. ¿Qué pasa si yo no sé dónde falleció? Puedo poner únicamente el país, ¿verdad? Donde logré que ella, que esta persona naciera, muriera. Fecha de nacimiento. Yo puedo escribir que nació en 1967. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tomar la fecha que tiene el calendario. 1967. Ya vi que está en Guatemala y miren, no lo tenía estandarizado. Entonces, tomo la fecha estandarizada dándole un clic al lugar. Y me voy al lugar donde nació. Y tengo que estandarizarlo. Tomo la fecha estandarizada, le doy un clic a ese que tiene el calendario y ya me deja ahí. Puedo agregar o no el lugar de defunción. Entonces, lo principal es que yo le dé aceptar. Como ustedes saben que mis fechas están aproximadas. Algún día me van a aparecer las fechas que realmente ocurrieron los hechos. Entonces, yo la puedo cambiar, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Yo de Sofía no tengo apellidos. Entonces, nosotros estamos trabajando nuestras cuatro generaciones, ¿verdad? Por eso nuestro grupo se llama 4G. Entonces, cuando nosotros agregamos el nombre de una persona dentro de 4G, tenemos el inconveniente, digámoslo así. Si yo quiero hacer las ordenanzas por esta persona, tengo que pedirle permiso a los familiares que califican para autorización de permiso. Entonces, no todos califican, ¿verdad? Si es una mis sobrina, yo en este caso, yo no califico para agregar, para solicitar permiso, ¿verdad? Entonces, aquí ya estoy agregándola. Si tuviera otra forma de agregarla, es porque alguno de mis hermanos o mi tío o algún otro familiar, ya la tiene agregada a su árbol y como está fallecida, recuerden, solo fallecidos podemos agregar, agregamos por identificador. En este caso, yo puedo agregar el número de identificador ahí, si lo tuviera. Y entonces, ya me ahorro escribir. ¿Qué pasa si hago esto? Ya no se duplican los nombres en nuestro árbol, sino que ya tenemos seguro el nombre que alguien ya agregó, ¿verdad? Eso es todo lo que tendríamos que hacer para agregar un nombre. Bueno, ese es el caso que yo ya sepa dónde lo voy a agregar. ¿Se recuerdan ustedes? Busqué un lugar donde yo iba a agregar el nombre a través de encontrar este ícono, estos íconos. Este, mire, ¿qué hay que hacer para que le van a hacer el inventario a la bandería? Porque vamos a cambiar de sistema. Van a pasar a la galena. Los micrófonos, por favor. No, en todo el inventario de ellos. Vamos a ver quién tiene la bandería. Sí, ya está ya. Ya, verdad, gracias. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro árbol, ¿qué sucede si queremos agregar un nombre? ¿Recuerdan? Encontramos un ícono que tiene un... Por lo general está... Si ustedes tienen un fondo normal, está en un fondo... Es un círculo negro con una cruz adentro. Ese es el signo de más. Quiere decir que ahí hay que agregar a alguien. Esa es una forma. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo así y ya no tengo ningún símbolo de más? Y yo tengo el nombre para agregar. Tengo todavía un nombre para agregar de alguno de mis tíos. En este caso, entonces, yo ya sé que me voy a ir al nombre de... Voy a tocar a la persona a la que le quiero agregar el nombre. En este caso, y voy a ir con esa persona. Miren. Ahí voy a agregar. Se los hice así para que ustedes vean dónde lo voy a agregar. Entonces, solo lo toco. Y al tocar inmediatamente, me va a abrir la página de la persona. La página de detalles de la persona. Y miren, hermanos, yo les voy a decir. Sí, hermana Juliana, a la orden. Hermanita, es que, bueno, anteriormente, cuando usted estaba explicando al final, decía un número de identificación. ¿Qué número es ese? Si todavía no tiene identificación porque uno no ha colocado, hay ningún nombre. ¿Qué identificación tiene? Lo expliqué cuando estaba la gran bulla. Mire, pues, hermano, si usted va a agregar un nombre, se recuerda que usted va a hacer su investigación con su familia, y en eso le dice su hermana, no, si a ella ya la agregué yo. Entonces, dame el número. Y ella le da el número de identificación. Usted entra a su árbol y cuando la está agregando, la agrega por número de identificación que ya le dieron para que sea más fácil y que sea directa la misma persona a la que usted está agregando. Entonces, para agregar el número de identificación, es muy cierto lo que dice la hermana. ¿Y cómo ya va a tener números si hasta ahorita la estoy agregando yo? Sí. Pero yo pregunté entre mi familia y ya la tenían agregada. Entonces, me entregaron ese número de identificación. Y con ese número yo ya la agrego a mi árbol, ¿verdad? Si no, no se puede. Tiene toda la razón. Si es un nombre totalmente nuevo y nadie lo ha trabajado, entonces no tiene el número de identificación. Pues, explicaban las dos formas. Yo lo agrego escribiendo o a través del número de identificación. Gracias, hermanita. Entonces, cuando tenemos el número de identificación, pues, lo podemos compartir con la familia o con quien nos lo pida de la familia para que ellos puedan agregarlo fácilmente. Entonces, aquí está ya la persona y le voy a agregar un hijo. Entonces, para agregarle hijos a él, yo me tengo que ir a buscar donde están los cónyuges. Y ahí donde están los cónyuges me va a aparecer la opción abajo de agregar un hijo o de agregar un cónyuge. Esas son las otras formas de agregar nombres. Yo les dije al tío que todo mundo es padre y todo mundo es madre. Todo mundo en historia familiar es una pareja de papá, mamá e hijos, ¿verdad? Todo, 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 todo el árbol es así. Para que sea más fácil, nosotros nos vamos a la persona y si estamos con la persona solita, no tenemos ninguna opción de agregar. Miren, por más que yo busco acá, solo está su nombre y todo lo demás está ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a agregar? Un hijo. Si fuera a agregar un hermano, pues me voy a padres. Pero en este caso voy a agregar un hijo. Entonces, busco las esposas. ¿Hijo de quién? Entonces, como tuvo dos esposas. Yo no conozco una familia que sea perfecta, ¿verdad? Que venga, bueno, debe de haber, pero yo no conozco, ¿verdad? Que tenga papá, mamá de aquí hasta los siglos, ¿verdad? Sea una familia intachable, que no tenga más esposas ni más esposos. Entonces, don Avelino, nosotros tendríamos que buscarle a la esposa a la que se la vamos a agregar. En este caso, la esposa está acá y solo me está dando dos hijos, ¿verdad? Dos hijos que tuvo. Entonces, ¿puedo agregar un hijo con esa esposa? Solo le doy agregar hijo en esta parte de acá que dice agregar hijo. ¿Leen ahí? No les puedo señalar, pero es la primera opción donde dice agregar hijo. Si a mí me consta que es la esposa Manuela, ¿verdad? Si me voy más abajo, me da la opción de agregar un cónyuge, otra esposa para él, suponiendo que haya tenido otra esposa, ¿verdad? Entonces, también me da la opción, que es muy común entre nosotros, entre casi toda Latinoamérica, agregar hijo con padre desconocido. Entonces, allí nosotros vamos a agregar el nombre del niño o del pariente que tengamos, que sabemos que es yo. No sabemos si él era el papá, no sabemos, entonces mejor no, solo sabemos que es hijo de la señora, ¿verdad? No sabemos quién es el papá. Entonces, le damos agregar hijo de padre desconocido. Y si ustedes se fijan, cada vez que el sistema nos permite agregar un nombre, está un signo de más. Esa es la clave que nosotros tenemos que tener para saber que sí podemos agregar un nombre. Trabajar en el teléfono es muy fácil, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos confundimos y agregamos un hijo de ese señor con esa señora y resulta que era de otra esposa, ya estamos agrandando una familia que no tenía y dejando a alguien fuera, ¿verdad? La otra esposa. Entonces, si dejamos, agregamos un hijo de padre desconocido, no sabemos quién era la mamá en este caso. Entonces, ya saben, ¿verdad? Escribimos el nombre, el apellido, escribimos si vive o si es fallecido, y le damos continuar cuando nos abra la opción. Y si ya tenemos el número de identificación, porque ya alguien nos lo dio, entonces ahí mismo lo agregamos y ya se agranda nuestro árbol a través de ese número. Entonces, no sé si tienen alguna duda, eso es todo. No sé si alguien quisiera practicar o quisiera entender un poquito más, pero yo soy de la opinión de que para aprender hay que hacer, ¿verdad? Hermanita, ¿podría volver ahí donde estaba lo de los cónyuges? ¿Podría volver ahí, por favor? ¿Dónde los cónyuges? Muy bien. Sí. Aquí le voy a dar otro. ¿Qué necesita en los cónyuges? No, 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 no. ¿Dónde estaban los hijos de María Felipa? Pero es que son los mismos, es lo mismo. No importa dónde vaya, todo es lo mismo. Es que quería preguntarle algo de ahí. Porque ahí aparecían dos hijas, pero tenían solamente el apellido de ella. Sí, porque eran reconocidas, pero todo el mundo sabía que él era el papá. ¿Qué le parece a usted? Todo el mundo, aquí está, todo el mundo sabía que él era el papi, pero, pero, incluso cuando se casaron y todo eso decía hija natural de, ¿verdad? Porque él era casado, él tenía otra esposa, no sé por qué no me aparece hoy aquí, su esposa se llamaba Erika. No me aparece aquí la esposa. Bueno, entonces, ¿por qué sucede eso, hermanos? Porque saber, todavía no están casados, debemos de respetar lo que dice el registro civil. Y en este caso, el registrador no anotó el apellido del papá porque él no las reconoció. Entonces, pero sí se sabía que él era el papá, incluso hay fuentes que él es el papá. Entonces, no se puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Pero si no sabemos quién es el papá, sí no podemos ponerlo, ¿verdad? No podemos escribirlo. Entonces, los padres de ella, en este caso, de él, era doña María y tampoco tenía papá. Y ahí me dan la opción de agregarlo. Cuando en algún día, en aquellos días que algún día sea algún día, yo voy a poder darle clic ahí y agregar a mi bisabuelo, ¿verdad? Ah, mi tatarabuelo sería en este caso. Agregar cónyuge sería el papá de Abelín. Y puedo agregar más hermanos y si hubiera opción de agregarlos, pues los agregaría, ¿verdad? Entonces, esta es la historia. Don Abelino Mérida tuvo dos hijas, pero no las reconoció. Él era casado, ¿verdad? Entonces, en el año en que ellas nacieron, pues eso no era muy permitido. Como ahora, cualquier persona casada puede ir a reconocer sus hijos de cualquier lado. Sí hay aplicación en Android. Bueno, les voy a explicar para entrar a su aplicación, hermanos. Van a la tienda de su teléfono. Y en la tienda de su teléfono, cualquiera tiene, en todos los teléfonos hay una tienda y se llama Play Store, App Store, qué sé yo, depende de qué clase. Entonces, en esa tienda ustedes entran y tienen que escribir en la lupita, por ahí hay una lupita, está aquí abajo, escribir qué es lo que desean bajar. Entonces, cuando ustedes escriben qué es lo que desean bajar, que en este caso sería Árbol Familiar, S-U-D, Árbol Familiar Sud o no sé, yo así lo bajé. Entonces, ustedes pueden ver Árbol Familiar, cuando ustedes ven Árbol Familiar, les va a dar la opción de bajarlo. Entonces, buscan la lupita y escriben Árbol, yo así lo bajé, no me lo va a dar Árbol de Recuerdos, no Árbol Genealógico, no Árbol Familiar, S-U-D, así lo bajé yo. Y ahora no me lo da porque ya sabe que lo tengo, ¿verdad? Ustedes saben que los sistemas son menos pícaros, todo lo detectan y no admiten engaños. Sí, Play Store también es, también Family Search, si lo saben escribir correctamente, pueden ponerlo porque si no les da otra cosa que no es propiamente lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ingresan a su Árbol Familiar, siempre, siempre les va a dar la página principal que es su Árbol, ¿verdad? Y de ahí ya hacen todo lo que les dije, ¿verdad? Pueden buscarlo por muchas opciones, ¿verdad? Pero el ícono es ese ícono blanco, es ese ícono blanco con el arbolito, el arbolito clásico de historia familiar, ¿verdad? Y de ahí, si no nos perdemos, ahí siempre vamos a estar nosotros reconociéndolo, ¿verdad? Sí, hermana, ahí hay Pineda, tal vez. Hermana, una consulta, y cuando yo lo quiero agregar, que está fuera del árbol, ¿cómo hago? Porque ya vi la pantalla y me cuesta mucho. Sí, si usted quiere agregar a alguien fuera del árbol. Sí, porque yo sé cómo agregarlo para la computadora, pero en el celular, este, logro buscar y no lo encuentro. Me ayuda, porfa. Fíjese que en el celular no lo sé, porque no, nunca he tenido esa oportunidad y yo, yo lo que quisiera es que ustedes trabajaran su Árbol. No tengo, no tengo, no tengo, lo estudia, te lo digo, ¿sí? Hermana Clarita. Hermana Rosy. Cuente. ¿Quiere descargarle, hermana, la aplicación, me parece? No, 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 ella lo que quiere es que se le diga dónde agregar una persona no agregada al árbol. Ahí está la opción abajo, fuera del árbol familiar, pero ahorita yo ya me salí, porque la verdad es que solo estamos agregando a nuestro árbol familiar, porque solo estamos viendo nuestras cuatro generaciones. Sí, hermana Pineda, se le cedó el celular. Porque soy de historia, trabajo en Estaca, y entonces ayer me preguntaron, porque dicen que hay una, que hay una parte nueva, y poderlo agregar en el celular fuera del árbol. Así me acuerdo. Entonces, ahorita me sale súper bien la capacitación, que está excelente, hermano. Sí, hay una opción afuera, donde está más, y por ahí es donde usted la pueda encontrar. El árbol se acaba de actualizar otra vez, incluso la forma de entrar a su historia familiar, a Family Search, ha cambiado. Ayer ya era otra forma en la que yo entré, pero es lo mismo, ¿verdad? Al final es lo mismo, y sí ha tenido muchas actualizaciones. Ahora, en cuanto a su celular, no sé, todavía no tengo claro cómo agregar una persona fuera de nuestro, fuera de nuestro árbol, ¿verdad? Entonces, cuando, como no es tema de 4G, un día de estos se los vamos a compartir, vamos a, tal vez, quizás, alguna clase, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda de cómo entrar a su, a su árbol familiar en el celular para agregar un nombre. Hoy estamos agregando un nombre, ¿verdad? Entonces, si ya está todo bien, ya les quedó bien claro, no creo que. Sí, la hermanita Rocío tiene razón, ¿verdad? Hay que enfocarnos en nuestro propio árbol familiar, sí. Así mero es, nuestro árbol genealógico, ahora nos ha dado muchas opciones bien facilitas para que nosotros podamos trabajar en manos. Y yo los insto a que lo hagamos, ¿verdad? Hola, hermana Clarita. Sí, hermano, con Dori, buenos días. Hermana Clarita, qué gusto saludar, hermana Clarita, uy. La veo a usted, hermana, y mi inspiración se eleva, hermanita, por su dedicación, hermana, al Family Search. Sí, ahora estamos agregando un nombre a nuestro árbol familiar, pero desde el celular, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, me dicen, estamos para servir, no, aquí nomasito terminamos. Clarita, Clarita. Sí, ¿verdad? Sí, diga. Hermana Clarita, y también quiero aprovechar la oportunidad, si no nos vemos. Yo creo que sí nos vamos a ver, pero de todas maneras adelantamos. Saludar a usted, hermana, por el Día de las Madrecitas. Ah, es cierto. Señor, hermana, que el Señor me la siga bendiciendo a usted, hermana, la siga teniendo a usted, con la lucidez, es la paciencia y el entrego que tiene usted hermana por el FamilySearch.